Bueno, buenos días. Primero que todo, queremos darle la bienvenida a todos los cursillistas de esta segunda sección de Hablemos de Fuerza. Agradecerle a la doctora Clara Luz Roldán, gobernadora de nuestro departamento, al señor gerente de Indervaya y Carlos Felipe López López, al subgerente de su competición el licenciado Raúl Fernando Montoya, a la coordinadora de capacitación la licenciada Gloria Miriam Bejarano, por hacer y darle gracias por hacer posible esta capacitación y atender y aprender puntadas de oro con el maestro Jaiber Manjarres, de seguro que nos va a servir para nuestra formación académica. Bienvenidos los entrenadores del Valle del Cauca, entrenadores municipales, directoros de Inder, y a todos les queremos decir que la primera conferencia está colgada en la página de Indervaya, los que decían que querían tener las memorias están colgadas en la página de Indervaya, y a todos les queremos pedir un favor, silenciamos los micrófonos y silenciamos las cámaras para poder tener una mayor fluidez en la comunicación. Darle la bienvenida al maestro Jaiber Manjarres. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer la segunda sesión de este programa de capacitación, pero quisiera primero recordar algunas de las ideas que mencionamos ayer. Primero, el objetivo de la capacitación es hablar de los fundamentos de fuerza, qué es lo que origina la fuerza. Dentro de estos fundamentos, ya habíamos visto ayer que la primera lucha que hace todo organismo viviente que surge en la Tierra es luchar contra la gravedad. Esa es la primera. Y cuando los espermas van a buscar el óvulo, esa es una de las primeras manifestaciones de fuerza que tiene que hacer, en este caso, lo que origina la vida en este momento. Entonces, tenemos que estar produciendo fuerza a través de toda la historia, de toda la historia de nuestra vida y toda la historia de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el organismo o los organismos o la materia viviente tuvo que diseñar un mecanismo para producir fuerza que es el que conocemos como sarcómero, que conforman las masas musculares, cuya masa, cuyo diseño se presenta en todo lo que son, lo que podemos llamar, animales. Siempre se presentan unos más rojos que otros, las partes musculares, pero exactamente el diseño es exactamente el mismo. La otra cosa extremadamente importante es lo que origina la fuerza. La orden de originar fuerza viene del cerebro. El cerebro es el que organiza y regula la producción de fuerza. Ese es el primer criterio básico. ¿Cómo lo hace? A través del sistema nervioso central. Aunque hay otro sistema que es el sistema nervioso autónomo y el sistema linfático. Estos generan o pueden influir en la producción de fuerza, pero en principio es a través del sistema nervioso central. También hemos visto que la fuerza se produce fundamentalmente por un acto de coordinación que se genera entre los músculos y entre los grupos musculares. Entonces, aparte de eso, la coordinación la podemos sectorizar en la coordinación intramuscular, lo que ocurre dentro del músculo, y la coordinación intermuscular. Una cosa es intra y otra cosa es inter. Entonces, la coordinación de estas dos acciones es lo que produce la fuerza. No hay ningún movimiento donde no se produzca fuerza. Ahora, ¿cuál es la idea de esta capacitación? Pensar que la fuerza la desarrollamos solamente levantando pesas o moviendo máquinas. Eso es totalmente equivocado. La fuerza, por el solo hecho de movernos, se produce fuerza. De allí, la importancia en primera instancia, desde cuando estamos, de eso nacemos, de los trabajos de coordinación. Los trabajos de coordinación son válidos. Todo tipo de movimiento es válido. Entre más movimientos hagamos, más nos crece el arsenal de la coordinación y, por lo tanto, en este caso, si vamos a hacer algún deporte, entonces vamos a estar favorecidos en el aprendizaje de la parte técnica. Ahora, evidentemente, para desarrollar fuerza, pues, hay varios métodos, pero la idea fundamental es, en la forma en que llegue el impulso nervioso a la placa motora y la forma en que se mueven los músculos, esa idea la tenemos que tener absolutamente clara, porque esto es lo que origina los métodos de entrenamiento y no solamente de fuerza y no de todos los deportes. Por eso yo les decía ayer que cuando ustedes vayan a adoptar un método, ustedes tienen que ver en realidad cuál es el origen del método y para qué sirve. De pronto uno usar un método que no busca, que busca un objetivo diferente al que usted está planteando. Entonces, estas ideas son extremadamente fundamentales y esto es el pilar de todo lo que es el desarrollo de la fuerza. Bueno, una vez recordando estas ideas, entonces seguimos adelante. Para producir una contracción muscular se necesita previamente un impulso nervioso. Ese impulso nervioso lo da el cerebro y ese impulso nervioso necesita también una cierta intensidad para poder viajar a través de las alfaneuronas. Cuando se produce esta excitación, se genera un potencial de acción y este potencial de acción va a través del axón alfa que llega y forma la motoneurona y de allí pasa el músculo a través de la placa motriz y ahí es donde se genera el movimiento. Entonces, como vemos aquí en la figura de la izquierda, en realidad eso es lo que ocurre. ¿Ya? Es extremadamente importante, entonces, esta idea. ¿Ya? Entonces, se necesita un impulso nervioso que parte del cerebro para poder generar un potencial de acción que llegue a la placa motora y pase al músculo y produzca el movimiento. En esencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una corriente eléctrica. Así de simple. ¿Ya? Entonces, eso es bastante importante captar la idea de qué es lo que ocurre. La combinación del número de unidades motoras reclutadas y la frecuencia de disparo es la que determina finalmente el nivel de tensión desarrollado por el músculo. Entonces, volvamos a repetir. Esta combinación de unidades motoras y frecuencia de disparo depende del cerebro de lo que usted quiera hacer. Entonces, por eso usted puede ir despacito, más rápido, saltar mucho más allá, más acá, pero todo lo organiza pero todo lo organiza es el cerebro. Y además porque las unidades motoras tienen que trabajar al unísono. ¿Ya? Y dependiendo de la orden del cerebro de qué tanta fuerza necesita producir, así mismo es la reclusión de las unidades motoras y esta necesidad se manifiesta a través del impulso nervioso que le mande el cerebro. de todas maneras la orden de reclutamiento de las unidades motoras que determina la cantidad y tipo de unidades motoras entran en funcionamiento en una contracción muscular y dependiendo también de la resistencia a vencer. Ayer veíamos que la resistencia, el criterio de resistencia a vencer es bastante amplio. ¿No? Ya vimos, por ejemplo, cómo los de ciclismo tienen que luchar contra el viento en un momento dado, los de natación tienen que luchar contra el agua, los que levantan pesas y lanzan y saltan tienen que vencer en esencia la gravedad. Y los problemas no, la situación que se genera cuando las personas están en órbita donde no tienen la influencia de la gravedad dejan de ejercer fuerza y por eso las masas musculares se vienen al piso porque se necesita la influencia de la gravedad. Necesitamos estar venciendo constantemente la gravedad para no perder masa muscular. ¿Qué es lo que ocurre con la gente sedentaria? Sencillamente que dejan de luchar contra la gravedad y sencillamente pues las masas musculares se van atrofiando. Así de simple. entonces de todas maneras en cualquier caso de un movimiento de ejercicio o necesidad el cerebro recluta solo lo que necesita. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Veíamos ayer cuando cuando la gente se enloquece o algo así pues esto se rompe y entonces empieza una acción disparatada de unidades motoras cada una por su cuenta y todas actuando al tiempo entonces se necesita desarrollan unas fuerzas descomunales que a veces se necesitan más de 3, 4 personas para dominarlo. Esto es por eso porque se rompió el sistema de reclusión de las unidades motoras. Ahora, la otra cosa es que que como vemos en la parte derecha ¿no? la unidad cuando el acción llega a donde la placa motora él no está conectado directamente a la placa a la placa motora se une a través de unas vesículas que ustedes ven allí donde estas vesículas fluyen una cantidad de hormonas y cosas que intervienen en la contracción muscular es decir estas hormonas que hay allí son las que pasan al músculo y provocan la acción de contracción ahora la velocidad es altísima se ha calculado que una señal llega a desarrollar una velocidad más o menos de 400 kilómetros por hora que eso es altísimo esa es más o menos la velocidad que viaja una una señal o un impulso lo que pasa es que como no es un solo impulso sino que es una serie de impulsos que van al tiempo entonces ahí es donde se produce la continuidad de la contracción de los músculos bueno la máxima tensión se manifiesta en el momento en que se contraigan al mismo tiempo la mayor cantidad de unidades motoras les voy a solicitar mirar con atención con mucha atención la lámina de la izquierda esas tijeras que están haciendo los de la parte derecha eso no es así eso es totalmente equivocado tuvimos que repasar como 200 figuras en internet para ubicar la figura de la izquierda si ustedes ven y eso pues que la estamos viendo de lateral pero en esencia se parece mucho más es que si ustedes miran la pierna de atrás está estirada mientras las otras piernas de la parte derecha está encogida si ustedes trazan una línea vertical del hombro al piso ustedes se van a dar cuenta que en la parte izquierda esa línea pasa justamente por encima de la de la muñeca es decir sobre el punto exacto de equilibrio donde el organismo hace más fuerza ahora este ejercicio es para desarrollar las nalgas y solamente en esa en esa posición es que la nalga trabaja o se desarrolla el resto eso no sirve para nada ahora el ejercicio tiene que ser ahí están en la posición inicial tiene que ser desplazándose hacia adelante tratando de que el muslo toque la pierna entonces ya ustedes se darán cuenta la cantidad de tiempo que han perdido haciéndolo así bueno ese es otro cuento que pronto lo vamos a ver más adelante bueno aquí viene otro cuento y es la siguiente en las personas sedentarias pueden llegar a movilizar hasta el 25 o 30% de las unidades motoras potenciales mientras los no entrenados pueden llegar del 80 al 90% es decir el organismo se guarda para sí una reserva potencial de unidades motoras del 10% por eso es que cuando usted tiene un susto usted arranca a correr y seguramente va a estar por debajo de los 10 segundos en 100 metros planos o de pronto usted llega y mueve un objeto que de otra manera no lo movería nunca ya porque y que de donde saqué bolsa usted no sacó bolsa en ninguna parte lo que pasa es que usted tiene una reserva que en un momento dado por necesidad la puede movilizar ya entonces es importante que nos demos cuenta de donde es que a veces sacamos de donde no tenemos como decimos ¿no? y a veces puede ocurrir en las competencias ¿no? que de pronto alguien logra una cosa que antes no hacía porque logró movilizar parte de ese porcentaje que estaba en reserva esta es una idea bastante importante ¿no? de todas maneras el potencial de unidades motoras que podamos mover depende del entrenamiento fundamentalmente del trabajo de repeticiones la repetición es la que hace que aumente la sincronía y en ese momento nos permite poder movilizar una mayor cantidad de unidades motoras entonces aquí viene la coordinación intermuscular ¿ya? entonces cuando hay una fatiga lo que primero se disminuye es la velocidad de conducción del impulso nervioso y por ende se altera la ejecución de los movimientos finos y esto es un reflejo de la fatiga neuromuscular entonces esto es bastante importante porque a veces en muchos ejercicios que estamos haciendo que se necesitan movimientos finos no los podemos hacer aunque usted puede observar que el deportista está bien bueno pero ¿por qué está fallando? pues porque tiene alguna fatiga nerviosa de tal manera que altera la ejecución de los movimientos finos ¿ya? de pronto ustedes han sido testigos muy seguramente por televisión deben de haberlo visto la lucha que a veces se forma entre un en el fútbol en un lateral que defiende y el otro que ataca y a veces hay situaciones en que el lateral defiende que defiende y se las gana todas ¿por qué? porque el que está atacando le falló el movimiento fino entonces por un milímetro pierde el balón o al contrario puede ocurrir entonces esto ocurre porque hay una fatiga de orden nervioso por eso los sistemas de recuperación deben de contemplar los sistemas o los medios o los métodos de recuperar el sistema nervioso el sistema nervioso se agota y es más difícil recuperarlo que el músculo en sí el músculo en sí es una máquina y entonces ese se recupera mucho más fácil pero no el sistema nervioso de aquí depende la cuestión de los métodos por eso es que esos métodos de cargas máximas continuas son tan letales porque llega un momento en que el sistema nervioso nada más se bloquea y no se progresa y se lesiona etcétera y se daña la técnica etcétera etcétera esto es por eso ya porque aparece la la fatiga nerviosa entonces cuando aparece la fatiga local aparecen desórdenes en el en la en la técnica sobre todo ya entonces se altera la técnica por fatiga se quiebra el esquema que tenemos formado en la técnica por la fatiga y ahí no hay nada diferente a abandone lo que está haciendo y bájele la carga bueno en fin pero no insista porque si no la cuestión lo que está haciendo es aumentar la fatiga esto es bastante importante porque se nos altera la coordinación la otra idea es que en base de esto y de las investigaciones que hay la fuerza máxima crece cuando se emplean cargas mayores del 80% ¿por qué? porque el efecto de estas cargas es un incremento en la coordinación intramuscular no inter intra al interior del músculo que es la parte intramuscular también lo habíamos dicho de pronto lo habíamos dicho que estas cargas del 80% son las cargas preferiblemente usadas en los fisicoculturistas porque estas cargas entre 4 y 6 repeticiones son las que estimulan la síntesis de proteínas e influyen mucho o influyen principalmente en el aumento del volumen de las masas musculares entonces ese es uno de los problemas que han acadecido y ojalá no sigan acadeciendo es que cuando vamos a personas que trabajan con culturismo entonces ponen son estos pesos y resulta que eso se traduce en el aumento de masa muscular no en el día ni en el mes pero a la larga si no se cambia eso produce el aumento de las masas musculares pero tiene que tener ese número de repeticiones de 4, 5, 6 repeticiones vuelvo y repito que esto estas cargas tienen efectos en la coordinación intramuscular entonces de nuevo aparece y sigue apareciendo y aparecerá siempre los trabajos de coordinación general porque ya hemos visto y ustedes lo saben por entrenamiento que la coordinación especial se basa en la coordinación general y esta coordinación la estamos haciendo prácticamente desde que nacemos y esta coordinación funciona en la medida de repetición y en los niños y también en los viejos uno de los principales mecanismos para la mejora de la coordinación es el juego no no limiten los niños ni los viejos ni los adultos ni los adolescentes el juego porque el juego es una importancia tiene una importancia vital en la mejoría de la coordinación y a través del juego usted puede poner muchos ejercicios para mejorar este aspecto cuando iniciamos un trabajo de fuerza el aumento de fuerza se debe esa adaptación neuromuscular es decir al trabajo que ejerce el sistema nervioso y al trabajo y a la producción o la adaptación que se produce con todas las hormonas que se producen en el momento de llegar la señal al músculo entonces ocurre un proceso de adaptación y esto es lo que influye inicialmente en la producción de fuerza en estos momentos no ocurre ninguna hipertrofia muscular entonces cuando le lleguen a ustedes o planteen un trabajo de fuerza y el que lo acompaña que puede ser el entrenador el papá el abogado y le diga vea ya aquí le traigo un trabajo de fuerza pero que no se me ponga como los fisicocultistas es lo que está exhibiendo una ignorancia enorme porque esto no es así esto no ocurre así ¿no? ¿qué es lo que ocurre? este fenómeno ocurre en las primeras nosotros lo tenemos medio menos de 6 a 8 semanas en los ciclos de preparación de fuerza este dato de las 8 o 10 semanas son datos productos de las investigaciones y de los trabajos que nosotros hemos hecho es decir creo que este es uno de los aspectos más importantes de los inicios de los trabajos de fuerza que ustedes tienen que tener en cuenta ahora por experiencia nosotros que estamos haciendo dos semanas de adaptación de más o menos unas 6 prácticas para la enseñanza de la técnica de los 4 ejercicios básicos para todo el mundo y más o menos a la quinta semana ya se empiezan a ver los efectos de los trabajos para aumentar la fuerza pero hay una situación que ustedes no pueden pasar por alto resulta de que cuando usted está ganando fuerza su técnica se ve afectada entonces estos trabajos de fuerza tienen que efectuarse al unísono con su entrenamiento de la especialización donde su entrenador o los entrenadores debemos de estar pendientes de la técnica porque al aumento de la fuerza entonces usted empieza a sentir las cosas fáciles y empieza a intentar hacer las cosas a fuerza y resulta que eso no es por ahí entonces es importante la cuestión de estar pendientes de la ejecución técnica al unísono de la preparación de fuerza esta cuestión no puede ir aislada una de la otra entonces este aspecto es muy importante cuando planteemos los trabajos de fuerza el otro aspecto importante son las adaptaciones neuromusculares que permiten una mayor fuerza durante la contracción muscular y se mejora la relación agonista antagonista si esta relación agonista antagonista mejora entonces usted podrá hacer una mayor manifestación de fuerza puede mostrar que genera más fuerza de lo que en realidad podría ocurrir pero que ocurre con esto esto es entrenando y esto también es en base del número de repeticiones es decir hacer una repetición o dos eso en realidad no produce nada cuando un antagonista se relaja el agonista se contrae eso es un movimiento son movimientos musculares donde unos ejercen y otros se están calmados y sirven de soporte a los antagonistas entonces esto es importantísimo y volvemos otra vez al cuento esto se mejora es con las repeticiones porque a través de las repeticiones mejoramos la coordinación intramuscular e intermuscular entre los grupos musculares que intervienen en un movimiento entonces ¿en qué se manifiesta esto? pues esto se traduce en que hay una mayor economía de la producción de fuerza en la contracción muscular por eso cuando usted deja de entrenar o de hacer cualquier ejercicio un mes dos meses un año dos años usted vuelve al gimnasio o a la pista o le da por correr calles entonces usted empieza sin medida y resulta que usted al otro día o después se maneja con dolores por todas partes ¿qué fue lo que pasó? que como habíamos dejado el entrenamiento entonces en ese momento empezamos a usar todos los grupos musculares sin orden y sin nada de ese tipo de cosas entonces aparece todo ese tipo de dolores bueno la fuerza sin generar pues es mayor que la suma de las fuerzas desarrolladas en forma separada la cuestión es que la fuerza generada por un organismo es mayor en la medida en que se desarrolle a través de varios grupos musculares la fuerza generada por un solo músculo en realidad no es relevante es irrelevante perdón es irrelevante porque en realidad la producción de fuerza es la producción de la coordinación de varios grupos musculares dentro del ejercicio que que usted esté haciendo hay unos datos bastante interesantes entonces por ejemplo cuando usted va a escribir se mueven o entran en en acción 60 músculos entre brazo mano y muñeca no cuando usted va a parpadear o cuando usted se sonríe entra en acción 20 músculos más o menos ¿ustedes se imaginan si estos músculos de los camas estamos hablando para escribir o para sonreírse no tuvieran coordinación intra intermuscular ¿qué sería? pues muy difícil podríamos escribir y muy difícil podríamos sonreír esto es esto es para que veamos la idea fundamental de que en un movimiento no es un solo músculo el que actúa sino son grupos de músculos y todos estos grupos de músculos tienen que estar coordinados si no no hay manifestaciones de fuerza no hay movimiento entonces es importante ¿no? por ejemplo cuando usted está moviendo un brazo cuando usted está moviendo un brazo todos los músculos del hombro entran en acción ¿no? el crisis el vice entra y todos se mueven porque cuando usted cambia de posición el organismo lo que trata es de equilibrar el peso corporal para no caerse y entonces mandan la orden de equilibrarse para poder sostener ese movimiento en un momento dado que está haciendo el brazo bueno ¿cómo se manifiesta la fuerza? la fuerza tiene dos manifestaciones básicas manifestaciones básicas como vamos a hacer ahora ¿no? que son manifestaciones que que los científicos han organizado pero que en la práctica se dan siempre en cualquier movimiento tanto la fuerza estática como la fuerza dinámica entonces la fuerza dinámica es cuando decimos resistencias ¿no? entonces pueden ser lentos pueden ser rápidos o pueden ser explosivos y ustedes evidentemente ven la niña y que no fue capaz de hacer despegue entonces lo que está haciendo es una gran cantidad de fuerza de fuerza lenta ¿no? que es bastante importante esta fotografía la hemos puesto porque resulta que estamos con el cuento de que los niños no pueden hacer fuerza resulta que en las últimas investigaciones que hemos consultado en un análisis que hicieron de veinte años de todas las cuestiones habidas y por haber publicaciones creo que más de ciento setenta publicaciones con investigaciones etcétera etcétera se llegó a la conclusión de que los niños deben de empezar a a entrenar la fuerza más o menos desde los seis años no estamos hablando de levantar pesas estamos hablando de los de ejercer la fuerza por eso esas unidades residenciales y todo eso y estas pandemias son letales porque limitan los movimientos y resulta que cuando usted le mueve usted está haciendo fuerza entonces eso es bastante fundamental la cuestión de que tenemos que esperar a los quince años para que haga fuerza eso es cuento eso no es así si eso fuera así entonces los hombres primitivos se los habían comido a todos cuando eran bebés pues porque como hacían para luchar contra la naturaleza bueno entonces los esfuerzos pueden ser lentos rápidos o explosivos tenemos la fuerza explosiva entonces la fuerza explosiva usted no desarrolla la fuerza máxima pero la fuerza que usted hace lo hace con la aceleración máxima que es cuál es la importancia de la fuerza explosiva que muy difícilmente usted va a encontrar alguna actividad deportiva donde no se manifieste la fuerza explosiva ya miren la posición de la espalda y del muslo de las cuales hablamos el miércoles ya y por qué esta posición pues porque esta posición es la que permite que el trabajo de las piernas sea el correcto ya es exactamente y porque esta posición es la posición donde el organismo puede desarrollar su máxima de fuerza evidentemente aquí estamos mostrando la foto la secuencia de la fuerza explosiva para en este caso las piernas pero pues para los brazos y todo eso también hay ejercicios de fuerza explosiva y eso pues le toca al especialista ubicar los ejercicios porque pues no tenemos tiempo aquí de enumerar eso estamos teniendo problemas con el internet ¿quién? esperen un segundo estamos teniendo problemas ¿quién dice? ¿ah? todo está escribiendo pero no 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 maestro se está escuchando muy bien y y y se ve se ve muy bien entonces ¿ustedes podemos seguir o qué? allá ahora sí ya aló bueno sigamos ok hágale mijito ok sigamos bueno devuelve devolvete un momentico cuando me mantenga bueno bueno me imagino que que captamos bien la idea de fuerza explosiva sigamos sigamos bueno de todas maneras la manifestación de fuerza explosiva necesita una sincronización máxima de fibra muscular ya y en estos momentos que se desarrolla la fuerza explosiva que sería en el momento en que este muchacho está despegando es donde ocurre el mayor grado de tensión ya es donde ocurre el mayor grado de tensión y aquí es donde la frecuencia de los impulsos nerviosos alcanzan su máxima magnitud ya volvamos a repetir difícilmente uno encuentra algún algún deporte donde no aparezca la fuerza explosiva máster qué pena no se ve la presentación vamos a a mirar con el señor de recreaballe que nos proyecte la presentación podría revisar en su computador máster la presentación no la tenemos en pantalla se ve bien acá aquí aquí ya está listo ¿cómo? ¿ya está bien o no? ahí se ve listo máster no se ve la bancada no se ve sí acá listo listo bueno gracias perdón la sugerencia es la siguiente por favor me escuchan atentamente que la asistente del profe Jaiber cierre la presentación y vuelva a compartir pantalla solo ella porque eso se pasó cuando alguien quiso compartir pantalla también gracias perdón se ve pero se ve pero se ve pequeño se ve en un recuadro simplemente a cuatro se ve feliz por eso escuche auditorio es lo que acabo manifestando igualmente se ve en un recuadro al maestro Alexander maestro Jaiber perdón escúcheme un momentico por favor auditorio el profe Alexander escúcheme atentamente no sé si la profe Sofía le está compartiendo al profe Jaiber cierre la presentación vuelva al abrir comparta pantalla y por favor auditorio nadie comparta o intente compartir pantalla daña en la presentación vale ya está cerrada la presentación volveremos nuevamente a conectar vale pedimos la colaboración de todos por favor bueno cómo vamos gracias gracias ¿Nos avisan, por favor, cuando vean nuevamente la diapositiva, si son tan amables? ¿Aún no está? ¿Aún no está, profesor? Ya la hicimos, así la hacemos siempre, pero hoy al parecer es el internet que está fallando. Estamos teniendo problemas con el internet. Un segundito, por favor. ¿Me avisan si llegan a ver la diapositiva? ¿Aún no? ¿Aún no? Bueno. Vamos a ver cómo se nos permite la diapositiva cuando comencemos con esa... Voy a dejarla de compartir... Está fatal en el primer... No, pero es que mira, está saliendo en el primer... No, no, ni siquiera nada. ¿Y ahora sí? ¿Ahora? ¿Estamos viendo la pantalla? No, está ese el icono del profe Javier, así que todavía no ha salido la presentación como tal. Aquí ya nos aparece que está presentando para todos. Sí, ya parece así. Pero la presentación de PowerPoint no, profe Sofía. Ahora sí, ya va, creo que... Ah, no, nada. Sí, ya está compartida en la pantalla. La única es, vamos a intentar... Hágalo, profe Sofía, sálgase, cierre todo y vuelva y entre al libro. Ninguno... Ninguno... Sí, voy a salir de la conferencia entonces, porque es que no dejo de compartir pantalla, vuelvo y reinicio, y sigue exactamente el mismo problema. Entonces, yo creo que... ¿Cómo? Alguien está interrumpiendo. No. Gracias. 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 ¿Vemos algo en pantalla? ¿Vemos algo en pantalla? Aún no. 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 No, entonces, ya... Es la plataforma. Puede ser la plataforma porque aquí nos aparece que estamos compartiendo. Sí, nos aparece que estamos compartiendo. Sí. Puede ser que la plataforma el día de hoy esté... No les colaboro, de pronto les puedo colaborar. Si quieren, sálganselos todos. O sea, el profe Manjarres y la compañera que le está ayudando al profe. Y vuelvan, ingresen a ver si yo pronto porque esta es la plataforma. Como está llena, tiene esa complicación. De pronto es eso. Lo acabamos de hacer. Esta gestión la acabamos de hacer. Acabamos de ingresar nuevamente y de realizarlo todo. Entonces, ya esa gestión la hicimos. ¿Alguna sugerencia más? ¿Alguno? Eh... Máster ahí. Ahí ya se ve. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Perfecto, ya. Ahí ya, ahí ya. Ahí ya, ahí ya. Ya se vio, ya se vio. Ya, ya, ahí se ve. Ok, ok. Por favor. Por favor todos apague la cámara y micrófonos, por favor. Vale, perfecto. No, compañeros, apagan las cámaras. Sería muchísimo mejor para la conectividad. Gracias. Y ahora que se pueden estudiar a través de... Eso es lo otro. Miren. Cerremos micrófonos si son tan amables. Seguimos con la capacitación del profesor Jaigel. ¿Puedo seguir? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, la fuerza explosiva está ligada con la sincronización máxima de las fibras musculares. Y aquí es donde ocurre el mayor grado de tensión. La frecuencia de los impulsos alcanza las magnitudes óptimas. Esto de lograr, es decir, que una persona pueda movilizar en un momento dado mayor número de impulsos que otra, eso es genético. El entreno lo mejora, pero es genético. La persona nace con la predisposición de poder desarrollar en grado sumo la fuerza explosiva. Lo que pasa es que no podemos intentar deducarnos a hacer fuerza explosiva cuando no tenemos fuerza general. Que este es uno de los criterios básicos en los desarrollos de la fuerza. Usted primero tiene que desarrollar la fuerza general en todo el organismo antes de ponerse a hacer ejercicios especiales o ejercicios auxiliares como el que estamos viendo. Porque ¿qué ocurre? Esto va a terminar generalmente en lesiones, en grandes y graves contracturas. Entonces, la más fácil es que los saltos me hicieron mal. No, los saltos me hicieron mal. Lo que tuvo mal fue la planificación, que empezó a efectuar un plan de entrenamiento totalmente en contravía. Las cosas tienen que tener orden y más con los trabajos de fuerza explosiva, porque son trabajos en realidad violentos. Son trabajos que las piernas, en este caso de las piernas, no pueden tener contracciones. Tienen que tener fuerza, tienen que tener una buena técnica de salto. Entonces, la importancia pues de la fuerza explosiva. Luego viene la fuerza rápida, donde estamos produciendo una velocidad que no alcanzamos a desarrollar en la máxima fuerza, ni tampoco alcanzamos una aceleración máxima, a excepción de pruebas, por ejemplo, como son los 100 metros plamos o los 200, donde usted tiene que ir es con todo, fuerza, velocidad, aceleración. Y teniendo en cuenta pues que usted tiene que en las salidas buscar la mayor aceleración posible, porque eso es lo que le permite también alcanzar la mayor velocidad posible. Pero en términos generales, la fuerza rápida, usted es el que la controla con su cerebro y generalmente no se logran aceleraciones máximas como por ejemplo los que corren maratón. Entonces, imagínense, si ustedes estuvieran andando a máxima velocidad, pues no podrían hacer todos los kilometrajes. Entonces, la fuerza rápida depende de lo que usted va a vencer y de su aceleración. Entonces, de todas maneras, la fuerza rápida está ligada a las diferentes cantidades de fibra muscular. Igualmente, sucede con la frecuencia de impulsos que usted mande. Es decir, la dependencia es a mayor número de impulsos, mayor velocidad. A mayor número de impulsos genera más fuerza, entonces puede andar más rápido. Porque es que la velocidad depende de la fuerza. Un detalle importante para la especialización a temprana edad, la velocidad se desarrolla más o menos a los 9, 10 años es donde alcanza su pico de desarrollo. Entonces, eso es importante cuando estemos trabajando el desarrollo a temprana edad. La fuerza que se genera a esta hora, perdón, a esta edad, es la fuerza que nace de la mejoría de la coordinación intraintermuscular en los niños. No por el aumento de masa muscular, eso es después. Pero lo que es bastante interesante es que la velocidad aquí se desarrolla, es más, se desarrolla primero que la fuerza. Entonces, vuelve otra vez a surgir la importancia de los trabajos de coordinación. En esencia, los trabajos de preparación física desde el principio, desde las tempranas edades. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué ejercicios de preparación física? Todos, sin excepción. Cualquier trabajo de preparación física, todos los ejercicios son válidos. Porque aparte de que nos mejora la coordinación, aumentamos el arsenal que va guardando el organismo para cuando en un momento dado le dé al muchacho o a la niña por dedicarse a una determinada disciplina, donde muy seguramente la parte técnica la va a aprender muy rápido. Luego viene la fuerza lenta, ¿no? Aquí podemos desarrollar el máximo de fuerza, pero a velocidad constante. Pues ustedes recordarán, cuando ustedes tienen que empujar un carro, pues que a veces ustedes le meten el empujón y no pueden, y entonces tiene que llamar el que pasó por ahí o el amigo, y tampoco. Y a veces se suman dos o tres, y finalmente logramos mover el carro, pero pues a velocidades muy bajas. Es decir, estamos desarrollando una fuerza lenta. O sea, que la fuerza lenta y la fuerza explosiva y la fuerza que hemos visto antes son manifestaciones de fuerza que aparecen en todas las actividades humanas. Luego viene la fuerza estática. Perdón, la fuerza, bueno, ya habíamos dicho que la fuerza lenta está asociada a la sincronización de la mayor cantidad de fibra muscular. Lo que pasa es que aquí, esa asociación de unidades motoras para generar fuerza lenta se hace en cascada. No es como en la fuerza explosiva que es una cantidad de unidades motoras en un instante. No, aquí es, van apareciendo, van apareciendo, van apareciendo. La reclutada es en forma de cascada hasta que llega un momento en que se unen todas pues para poder vencer la resistencia de la cual se esté tratando. ¿Ya? Entonces, la otra cosa es que esta fuerza lenta, esta tensión que desarrollamos en la fuerza lenta, dura mucho más que en la fuerza explosiva. Ya, porque la fuerza explosiva, el carácter es de impulsos nerviosos y ustedes saben que cuando hacemos una cantidad grande de movimientos explosivos llega un momento en que el sistema nervioso se agota, se bloquea y empieza a disminuir la producción de fuerza explosiva. Mientras en la fuerza lenta, pues ahí pongamos el ejemplo del carro, cuántas veces a ustedes no les tocó empujar un carro dos cuadras, algo así por el estilo. ¿Pero por qué? Porque podemos desarrollar fuerza lenta durante mucho más tiempo. ¿Ya? Bueno, la fuerza estática se presenta de dos formas. Es decir, la fuerza estática pasiva es cuando fuerzas externas tratan de estirar al músculo en tensión, como los muchachos que ustedes ven ahí abajo, los unos tratando de jalar a los otros. Es decir, hay una fuerza externa tratando de desplazarse los unos a los otros y en este caso se desarrolla la fuerza estática pasiva. Y la fuerza estática activa es cuando se produce sin estirar el músculo. ¿Ya? Cuando usted intenta empoderar el carro y no pudo, pues ahí eso es una fuerza estática activa. ¿Ya? Usted pudo, pero ni si... Porque si se hubiera estirado el músculo, pues allá pudo mover el carro. Así de simple. Es bastante interesante esto de la fuerza estática por una situación bastante interesante que ocurre en deportes como la lucha y como el yudo, donde estas manifestaciones de fuerza estática, tanto pasiva como activa, es de común ocurrencia dentro de su quehacer. Por eso estas personas desarrollan una gran cantidad de fuerza, así no estén haciendo trabajos de fuerza de peso ni nada de ese tipo de cosas. Porque el hecho de estar forcejeando el uno con el otro, el uno moviendo al otro, el otro no dejándose mover, y no, de pronto le movió un brazo, pero no se lo movió rápido, sino lo estiró, está produciéndose una gran cantidad de fuerza estática. La fuerza estática es muy importante y sobre todo porque en todos los movimientos aparece la fuerza estática. Así es en un instante, pero aparece. Entonces, no le hemos dado mucha importancia a la fuerza estática porque creemos de que eso no se usa. No, se usa. Lo que pasa es que no le entrenamos, que es otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la fuerza estática? Las cargas estáticas conducen al aumento significativo de las proteínas estructurales del músculo en tensión. Por lo tanto, en los trabajos de fisioterapia son demasiado importantes los ejercicios estáticos. Porque producen mucho más rápido masa muscular que los ejercicios dinámicos al principio, al principio, ¿ya? Y además, porque hacer ejercicios estáticos para personas que se están recuperando, pues es mucho más fácil que si lo estamos haciendo con movimiento. Lo que pasa es que la fuerza estática es muy importante en los procesos de entrenamiento y en los procesos de recuperación. Lo que pasa es que eso tiene su metodología, ¿ya? Para entrenarlos. Pero yo les recomiendo que, pues si pueden implementar los ejercicios de fuerza estática, lo hagan. Aunque estoy muy seguro de que si ustedes hacen una revisión de lo que ustedes hacen, en algún momento hacen algunos ejercicios o movimientos de fuerza estática. Bueno, entonces, concluyamos. Cualquier tipo de fuerza resulta y de la coordinación intramuscular e intermuscular depende de la coordinación de lo que ocurra dentro del músculo. A nivel sarcometo, a nivel de marzas, placas motores y lo que ocurra de músculo con músculo, ¿ya? Ahora, esta producción de fuerza no depende de un par de músculos, sino son grupos musculares. Los que actúan en un determinado momento. Unos que ejercen fuerza y otros que es la parte agonista, antagonista del asunto, porque son controles que tiene que tener el movimiento, sino pues eso sería un desorden, ¿ya? El mecanismo motor capaz de cambiar el grado de tensión muscular es el impulso motor ejecutor, es la orden que da el cerebro. Esto se ejecuta por dos vías. Por dos vías. Regulación de las diferentes unidades motoras o variación de la frecuencia de impulso que llegan a través de los nervios motores. Entonces, esta idea, estas dos ideas son las básicas para la metodología del entrenamiento, del desarrollo, no solamente de la fuerza, sino de todas las otras cualidades motores. Estas son las ideas máximas que nosotros no nos las debemos de aprender, las debemos es comprender que es diferente. Bueno, yo creo que hasta hoy llegó el mensaje y pues no sé con qué seguimos ahora. Maestro Jaiber, buenos días, muchas gracias por la ponencia. Tenemos dos preguntas en el chat que se las voy a leer a continuación. Dice, pregunta Isabela González, ¿la fuerza estática se emplea en los ejercicios isométricos? Es lo mismo, está preguntando lo mismo, estática, isométrico es lo mismo, el mismo término. Significa lo mismo. Y lo mismo, la misma. Porque en la fuerza estática no hay, claro, en la fuerza estática no hay contracción muscular y cuando usted me dice isometría, pues estamos hablando de lo mismo. Es decir, son dos términos para la misma idea. Con esa respuesta, le está dando respuesta al otro ponente que era más o menos la respuesta por ese mismo lado, maestro. Sí, lo que pasa es que, ¿por qué surgen estas preguntas? Porque como nadie habla de fuerza estática, entonces en el momento en que escuchamos eso, pues no sabemos qué es, porque es que no lo hemos oído ni nos lo han enseñado. Pero pues es bastante interesante la pregunta porque nos sirve de ilustración y aclaración, porque a lo mejor hay más personas que también tenían la confusión. Pero es bastante importante conocer el signo, que eso, por ejemplo, en este caso son dos términos que significan exactamente lo mismo. Entonces, si... Dice acá, la transferencia después de trabajos de fuerza se debe a realizar inmediatamente se ejecute el trabajo. Esa palabra transferencia es un invento. Y yo no sé dónde sacaron eso. En realidad lo que hay es una adaptación. Una adaptación. Esa transferencia es un... Yo no sé dónde sacaron ese cuento, pero no existe. Lo que existe es la adaptación de una cosa que usted está ganando para una especialidad que usted tiene. ¿Ya? Y eso hay que hacerlo al unísono. Y eso hay que hacerlo por partes. Por eso yo decía y la recomendación es que no podemos... Y por eso la recomendación es que cuando iniciemos los ciclos de preparación, todo esto tiene que ir al tiempo. Porque si de pronto a usted se le ocurre meter esto en un periodo competitivo o a la mitad de un ciclo preparatorio, esto lo que le va a producir es un caos. ¿Por qué? Porque lo que primero se va a alterar es la técnica. Porque las personas cuando se sienten fuertes empiezan... Eso es automático, eso es inconsciente. Empiezan a intentar hacer las cosas, los movimientos a fuerza. ¿Qué es lo que pasa con algunos deportes? Porque tenemos bastante experiencia, por ejemplo, en fútbol. Entonces los muchachos se ponen fuertes y entonces se olvidan de la técnica y entonces tratan de arrollar al contrario, porque se sienten fuertes. Y ustedes saben que pues uno está jugando y lo más sabroso es pegarle un empujón al otro y tumbarlo a hacerlo caer. Eso te produce una desactivación enorme. Pero eso no es conveniente. De eso no se trata. Entonces, pero todas esas cosas tienen que iniciarse al principio de los ciclos de entrenamiento para que todo vaya al unísono. No se les vaya a ocurrir meter trabajos de fuerza en los periodos competitivos, porque eso revienta todo lo que estén haciendo. Porque para adaptarse es sencillamente, se trata de un proceso de adaptación y un proceso de adaptación ya vimos que no ocurre en una semana, ni en dos semanas, ni en seis semanas, sino por lo menos de ocho a diez semanas se necesita. Entonces es válida esa pregunta y me parece que es muy oportuna la pregunta para aclarar eso. Es decir, como todo, usted puede hacer los ejercicios de fuerza, pero en su momento, con el periodo preparatorio, debe estar incluido en el programa de entrenamiento. Voy a proceder a leer dos preguntas más. Dice, por favor, ¿cómo se puede trabajar la fuerza estática? La fuerza estática es lo mismo que fuerza, ¿cómo te digo? Eso otra vez es por tiempos. En un determinado porcentaje usted sostiene el movimiento tres, cuatro segundos, ¿ya? Generalmente no cabe sino una repetición, ¿ya? Pero generalmente es en eso, usted escoge más o menos una carga del 70, 80%, una repetición cinco, seis series de tres, cuatro segundos, ¿ya? Estos ejercicios, valga la oportunidad, tienen que tener un requisito, que si usted está haciendo, generalmente eso, utilizamos los ejercicios de fuerza estática como ejercicios especiales o auxiliares. Entonces, esto tiene un requisito, es que técnicamente tiene que estar bien ejecutado. Tiene que tener una ejecución, porque en el caso de nosotros utilizamos estos ejercicios de fuerza estática, aparte de producir un poquito de fuerza, nos ayuda mucho a la corrección o para mantener la parte técnica de los ejercicios, y eso es válido pues para todos los demás. Bueno, maestro, entonces ya no tenemos más preguntas en el chat, ya nos veríamos el 17 de junio a la misma hora y por el mismo canal, como dice usted, maestro. Perdón, aquí hay una pregunta de un señor Hernán Vázquez, que pregunta que con qué frecuencia se debe trabajar la fuerza explosiva en la niñez, o en los niños. Es que la fuerza explosiva, la fuerza dinámica y la fuerza, volvamos a decir, aparecen siempre en toda actividad deportiva. Dígame un juego de niños donde no aparezca el uno agarrando al otro. Dígame, o empujando el uno al otro, dígame un juego del niño donde no aparezca la carrera, los saltos. No, entonces, por eso estamos hablando. En la niñez, aquí no hay fórmula, aquí lo que hay es ejecución y tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles, porque ahí está incluido todo. ¿Correcto? Joana pregunta que si los ejercicios isométricos se pueden realizar sin peso. Sí, claro, se pueden hacer. Pero, pues, eso es como hacer un sancocho de gallina sin gallina. Entonces, pero lo ideal es, es decir, es que se necesita el estímulo de la carga. Lo que pasa es que, inicialmente, pues, está la autocarga, que es el uso de su propio cuerpo. Pero es que esa posibilidad se agota muy rápido, porque usted empieza a producir fuerza rápidamente y llega un momento en que usted, si quiere mejorar, no te va a servir, porque no hay estímulo de fuerza. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿cuándo nos encontramos? ¿El otro miércoles o algo así? El 17 de junio, a las 11, maestro. Ah, bueno. Ok. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos el próximo 17 de junio. Y muchas gracias, maestro, por sus enseñanzas. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, profe Jaime. Muchas gracias, maestro Jaime. Muchas gracias, profe Jaime. Prove, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe Jaime. Prove Jaime. Lo que necesitamos en estas conferencias es que alguien llegue la contraria, hombre. Está buena, está buena. Un poco difícil, un poco difícil hacerlo, profe. Pero, verdad, muchísimas gracias. Yo, lo que llevo trabajando no va bien.